Informar de los mantenimientos preventivos y mecánicos que requiere nuestro coche para mejorar la seguridad vial, esa es la gran funcionalidad de WabiDrive, una app made in Spain que se convierte en el primer taller mecánico 100% digital. Estamos ante un asesor totalmente personalizado al que podemos realizarle todo tipo de consultas y hasta peticiones de presupuesto. También funciona como un consejero personal que nos recuerda cuando toca cambiar los elementos más habituales de desgaste del coche. Pero además WabiDrive nos permite conocer cómo conducimos y cuáles son nuestros hábitos, si frenamos o aceleramos en exceso o cómo tomamos las curvas. Un auténtico copiloto que tras finalizar cada viaje nos permitirá entender cómo mejorar nuestra conducción para que sea más eficiente y ahorradora. Esta aplicación también nos permite que mientras conducimos nadie nos moleste al volante ya que podemos activar la conducción silenciosa. Desde ese momento nada ni nadie nos molestará y todas las notificaciones se omitirán, al igual que las llamadas entrantes que serán bloqueadas mientras estemos pilotando. Conocer las gasolineras más cercanas, saber dónde aparcamos el coche, detectar plazas de aparcamiento o el aviso de radares son otras de las funcionalidades de esta app 100% gratuita.